Estimados pasajeros, bienvenidos. Hemos llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, provincia constitucional del Callao. Hemos llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hemos llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hemos llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, provincia constitucional del Callao. Les pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga y la señal de brocha de cinturones se apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Ladies and gentlemen, welcome. We have arrived at Jorge Chávez International Airport in the constitucional place of Callao. Please remain seated until the plane comes a complete stop and the fastest signal sign is turned off. At this time you may be used using your personal electronic devices. Recuerden abrir con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse movido durante el vuelo. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Para nosotros fue un agradable compartir este viaje con ustedes. Gracias por volar con Latam. Deseamos que tengan un excelente día. Please be careful when opening the overheads as carrier articles may have chief around during the flight. Make sure to take all your personnel always with you. I'm behind the LATAM Editorial crew. I'd like to thank you for joining us on this trip. And we look forward to seeing you on board on another LATAM flight soon. Have a great day. Do you have a really good ride? Bye 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 No, si me voy, no se me pide No, si me voy, no se me pide No, si me voy, no se me pide